¡Qué malo es querer que quede así a una mujer celosa! ¡Oye! ¡Cómo te deja! ¡Cómo me grita! ¡De una manera en paz! ¡Qué malo es querer que quede así a una mujer celosa! ¡Qué malo es querer que quede así a una mujer celosa! ¡Qué malo es querer que quede así a una mujer celosa! ¡Qué malo es querer que quede así a una mujer celosa! Siempre, siempre con el mismo cuento, y hacia el vuelco ya me chorra. Qué malo es querer, querer así, a una mujer celosa. Oye, muchacha, no me sigas molestando, porque te voy a meter con la morra. Qué malo es querer, querer así, a una mujer celosa. Porque llega la sede a la mañana, afuera yo tengo la ropa. Qué malo es querer, querer así, a una mujer celosa. A una mujer celosa.